Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. Mucho más que un casino. Oye, ¿sabías que ahora existe una nueva opción de estudio universitario con menos carga académica, pero con la misma excelencia educativa? Así es. Y te lo trae Nuke University con esta nueva opción de estudio. Se distribuye los créditos en periodos más cortos para que te enfoques en menos cursos al mismo tiempo. Más fácil. Matriculate ya para un grado asociado. Bachillerato o maestría en una universidad completa. Clases comienzan en enero. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Matriculate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría. Las clases comienzan en enero. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Yo tengo el juego del abecedario. Este juego me encanta y vamos a conocer a la primera participante. ¿Su nombre? De Angelis. De Angelis, buena. Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a ver. ¿Y usted? Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina, Puerto Rico. ¡Uepa! Carolina. De Angelis, yo tengo el abecedario. Yo te voy a pedir algo, cualquier cosa, con las letras del abecedario. Algo con la A, algo con la B. Si te la sabe, me la dice. Si no, me dice paso para que tengas una oportunidad, ¿ok? Vas a tener el tiempo en pantalla, que lo vas a tener en el monitor. Vas a tener un minuto y luego vienen los demás. El más que tenga correcta se lleva 200 dólares. Son buenísimos. ¿Preparada, mi amor? Sí. Listo. Juego del abecedario. Comenzamos. Ya. Un fármaco, con la letra A. Paso. Nos sirve para iluminar, con la B. Bombilla. Un virus, con la C. Coronavirus. Profesión, con la D. Doctor. Rama de la ciencia, con la E. Paso. Hueso del cuerpo humano, con la F. Femur. Un ave, con la G. Garza. ¿Dónde sembramos alimentos, con la H? Paso. Un signo de puntuación, con la I. Interrogatorio. Atleta puertorriqueño, con la J. Giovanni Vázquez. Deporte, con la K. Puede decir paso. Paso. Enfermedad, con la L. Tiempo. Angeli, vengan con un momentito. Vean que hay el micrófono ahí. ¿En qué deporte es bueno Giovanni Vázquez? Baloncesto. ¿Baloncesto? Giovanni Vázquez no es bueno. ¿Ah? ¿Baloncesto? Dale para allá, mija. Dale para allá. Ok. Próximo. Venga para acá. Ok. Venga el próximo participante. Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Y un saludo a Giovanni, nuestro amigo. Y Giovanni canta espectacular, para que lo sepa. Giovanni canta mejor que muchos cantantes pegados, ¿sabes? Para que lo sepa. Más que la mitad de los reggaetoneros. Sí. Ok. Rafael. ¿Estás bien? Serio. Giovanni canta brutal. Todo bien. Gracias a Dios. Bueno, Rafael. ¿Usted viene de qué pueblo? De Manatín. De Manatín. Muy bien. Juego del abecedario. 60 segundos, un minuto. Comenzamos ya. Marca de auto con la A. Audi. Ex presidente de los Estados Unidos con la B. Paso. Figura geométrica con la C. Círculo. Día de la semana con la T. Domingo. Materia escolar con la E. Estudios sociales. Un postre con la F. Flan de queso. Estado de la materia con la G. Gas. Artículo de cocina con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Mamífero felino con la J. Jaguar. Unidad de masa con la K. Kilogramo. Un prócer puertorriqueño con la L. Paso. Fruta con la M. Manzana. Punto cardinal con la N. Norte. Insecto con la O. Paso. Gentilicio. ¡Tiempo! Hasta ahí, muy bien. Pase por allá, venga para acá la última participante. 200 dólares en juego gracias a Nuke University, Jadie. Matrícula de Nuke University. Hola, Gabriela. Sí. Buenas noches, ¿estás bien? Sí, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo vienes? Tualta. ¿De Tualta? Representando a Bayamón. Muy bien, muy bien. O sea que graduando usted también. Sí. Muy bien. Mira, Gabriela, lo mismo para usted. Yo le voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Si se lo sabe, obviamente me lo dice. Si no, me dice rapidito paso para que tenga una oportunidad para la próxima, ¿ok? Ok. Ok. Gabriela, preparada. Juego del abecedario un minuto. Ya. Un país con la letra A. Australia. Ramas de las ciencias con la B. Paso. Una bebida con la C. Paso. Un número con la T. ¿Con la qué? La D de dedo. Paso. 10. Artículo de limpieza con la E. Paso. Animal marino con la F. Paso. Grupo musical de merengue de Puerto Rico con la G. Paso. Película navideña con la H. Paso. La red social con la I. Instagram. Apellido con la J. Jaramillo. Unidad de medida con la K. Kilo. Sirve para escribir con la L. Lápiz. Materia escolar con la M. Matemática. Antónimo de siempre con la N. Nunca. ¿Con la qué? Paso. N. Uno de los cinco sentidos con la O. Olfado. Tiempo. Hasta ahí. Vaya por allí. Producción está contando quién se va a llevar los 200 dólares. Rafael. Venga para acá. Rafael se llevó los 200 dólares. ¡Eso! Rafael. Muchas felicidades, mi hermano. Usted se acaba de llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University, Jaden. Las clases comienzan en enero. Nuke University. Oye, papá, quédate aquí conmigo. Te ganaste los 200 pesos. Usted, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Como insistís, insistís, deja de mandarme textos a las 3 de la mañana que quieres hacer los chicles, por favor, te lo pido. ¿Los chicles? Sí, porque ya suena. Me despierto. Es que quiero que la gente gane con los chicles. ¿Pero me puedes avisar antes del programa? No, es que me gusta así, me gusta hacerlos así. Señora, llama ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178, llama ahora mismo. Hello. Buenas noches. Voy para allá. Ay, ay, ay. Ya tengo los chicles. Ok. Señora. ¿Quién me habla? Me habla con Raúl. ¿Quién? Raúl. 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 ¿Quién? No, chao. Baje el televisor. No. Sí, baje el televisor completo, escúcheme por el celular. ¿Cómo la habla? Baje el televisor completo, escúcheme por el celular. ¿Su nombre? Conrado. 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 Sí, Conrado. Mire, aquí hay menos de 400 chicles y más de 350. Anda. Menos de 400. Menos de 400 y más de 375. ¡Y a rayo! Menos de 400 y más de 375. ¿Cuántos hay, mi amor, por 200 dólares? 3, ¿qué? 3, ¿qué? 3, ¿qué? 3, 7, 6. 3, 7, 6. Ay, Dios mío. ¿Será? 3, 7, 6 a la 1. ¡Se van! 3, 7, 6 a la 2. ¡Se van! 3, 7, 6. ¡No! ¡No era 383! Quería regalarlo, pero nada. Vengo ya por la planta eléctrica, vía teléfono. Quédate ahí. Vengo con el Open Talent Show por 10,000 dólares. Quédate ahí, este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Venimos a la milla, seguimos con más de Puerto Rico gana. ¡Eh! ¡Eh!